La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenidos a su programa Sentir con la Iglesia, espacio para reflexionar y meditar con la Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía, No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, Está cerca de ustedes el Reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, viernes 18 de octubre, celebramos la fiesta de San Lucas, evangelista. Y es precisamente de quien hemos estado tomando las lecturas del Evangelio durante todos estos días. Y hoy nos encontramos con un texto particular, que se sale ya del contexto que veníamos trayendo anteriormente durante los días de esta semana, donde Jesús hace los reclamos a los fariseos y a los judíos de su tiempo. Hoy, en la fiesta de este evangelista, San Lucas, nos encontramos con el texto en donde Jesús envía a setenta y dos discípulos, nos narra el evangelista. Los envía de dos en dos a los lugares donde iba a ir Él y les da unas indicaciones. Antes de que salgan, antes de que marchen a la misión, Jesús les recomienda, la mies es mucha, es decir, la cosecha es abundante, pero hay pocos obreros. Y les da la indicación, oren al dueño de la mies para que envíe más obreros a su mies. Es decir, pidan a Dios que mande más obreros para la tarea de evangelización que vamos a emprender. Recordemos también que estamos en el mes de octubre, mes dedicado a las misiones. Y este texto es propicio para reflexionar sobre este tema, en donde la iglesia siempre nos está invitando a salir, a evangelizar, a llevar la buena nueva del evangelio. Y hoy Jesús nuevamente nos lo recuerda. Primero nos pide, oren para que Dios envíe más obreros, llame más hombres y mujeres que estén dispuestos a entregar su vida por el evangelio. Y cuando los envía, les da una serie de indicaciones, les dice, no lleven talega, no lleven alforja, no lleven sandalias, no lleven más túnicas. Esto nos da a entender el desprendimiento que debemos tener para emprender la tarea del evangelio. No hay que aferrarnos a las cosas materiales, eso viene por añadidura, también nos va a decir el evangelio. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Esto es a lo que se refiere Jesús cuando nos dice, no lleven nada más, lleven solamente el evangelio. Lo demás se dará por añadidura. Entonces, hermanos, que este evangelio nos motive a nosotros a ser uno más del equipo de Jesús. Uno más que lleve el evangelio, uno más que sea capaz de salir de sí mismo, cruzar la calle y manifestarle al otro, manifestarle al hermano, el amor de Dios. Dios mío, continuaremos haciendo todas nuestras obras por amor a ti. Amén. 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 Amén.